¡Sanje! Nuevo vídeo, nueva locura. Estamos por aquí, por la Costa Brava, que estamos subiendo a Francia para ir al Parque de Tobaganes, que fue el verano pasado. Os prometí que volvería y este año vamos a volver, pero de camino hemos parado aquí en Costa Brava, que hay una cala para saltar bastante guay. Bueno, estoy aquí con Hugo, con Sal, con Sergio. Ahí tenemos a Jesús. ¡Emilio! Estoy viendo ya lo que parece ser la cala, que en teoría está ahí abajo. Vale, vale, esta cala está guapa. Hay buenos saltos. Aquí tendríamos un salto, ahí enfrente otro. Y el guapo es ese de ahí, que como veis a Jesús, está bastante alto. Ahora lo mediremos, que hemos tenido metro. Pero yo le he hecho unos 9-10 metros, la verdad. Se ve alto. ¡Ojo! Lo ha hecho bien, ¿eh? Está perfecto. Eso realmente sorprende, ¿eh? Sin avisar ni nada, el tío salta, se va nadando, desaparece. Travieso, está travieso. Ahora se va nadando hacia allá. A la media hora vuelve. ¿Cuánto te da? 10,5. 10,... Buen salto, ¿eh? 10,5. Y antes de continuar, os voy a presentar al sponsor de este vídeo, que se trata de los auriculares Time Kettle M3. Unos auriculares 3 en 1 que admiten reproducción de música, llamadas telefónicas y traducción. Como veis, aquí tenemos los auriculares. Los sacamos de la caja, los abrimos. Y así es como vienen. Vienen separados porque son imantados. Fijaos, saco uno, saco el otro. Y para cerrarlos, van con un imán. Los auriculares traen esta aplicación de aquí, que sirve para la traducción. Me pongo los auriculares que se conectan por Bluetooth al móvil. Como veis, aquí los auriculares ya se me han conectado al Bluetooth. La aplicación los ha reconocido. Y tenemos tres modos de traducción. El primer modo de traducción es el modo escucha. Este modo está pensado para conferencias, para charlas, para podcast. Para que este modo funcione, le dais el micrófono. El móvil tendrá que estar cerca de la persona que hable. Y a vosotros os llegará el audio a los auriculares traducidos al instante. Tenemos el modo de altavoz, que la otra persona hablará. El audio entrará por el móvil y nos llegará traducido a los auriculares. Y lo que nosotros digamos, se lo diremos al móvil. Y el móvil con el altavoz se lo dirá en su idioma a la otra persona. Vamos a hacer la prueba. Hugo hablando en catalán y yo en español. Aquí Hugo. Hola, soy Hugo. Think vintage. Y ahora esto me lo está traduciendo a los auriculares. Y ahora yo se lo digo en español y el móvil se traduce en catalán. Hola, soy Javi y tengo 20 años. Javi, think vintage. Y por último tenemos el modo táctil, que es como para tener una conversación más fluida. Yo tendré un auricular y de otra persona, otro auricular. Así, cuando estemos hablando, cada auricular nos traducirá automáticamente en nuestro idioma la conversación. Los auriculares tienen cancelación de ruido y admiten 40 idiomas con 93 acentos. Se guardan aquí en su estuche, que tienen una duración de 7,5 horas de batería. Pero como el estuche también es cargador, puede llegar hasta 25 horas de autonomía. Gracias a Time Kettle por patrocinar este vídeo, que de viaje me van a venir muy bien estos auriculares. Y ahora, continuemos con la locura. Vale, va. Se ha quedado un poco, eh. Bueno, vamos a darle Hugo y yo, que estemos un poco más nerviosos que Jesús, que Jesús ha venido aquí a tope. Creo que Hugo va a hacer un sideflip, yo un invertido. Y a ver si esto va bien. Guau, que buena tú. Muy buena, loco. ¿Va qué layout? Uno. Guau, que buena tío. Este truco de Emile lo tiene muy bien, es el truco de mi sueño, la verdad. Bueno, ese y el doble layout, algún día los quiero tirar. Y que no sea este verano, cuidado. Vale, voy. ¡Qué buena tú! No falla, es increíble. Y segundo un montón, porque tardan en salir. Cuidado con Sad, que si quisiera, le sigue. Pero es que es un tío que tampoco salta mucho al agua, ¿sabes? Pero tiene el nivel ya interiorizado. No, no, esto es como el GTA, tiene la lista de los trucos. Yo creo que ha sido X cuadrado, círculo, flecha para arriba. ¡Qué buena tío! ¿Qué triple vas a hacer tú? Fino, señores. Yo me lo dejo para mañana los triples. Triple mañana, ¿no? ¿Cuál triple está bien mañana? Si entra. Yo los dobles me los he dejado en casa. Se te han olvidado, ¿no? Al hacer la mochila. Se lo he olvidado más. Yo los he cogido esta mañana, tío. Os lo he dicho. Dos, uno, ¡sertín! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Ya gritando, eh! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, eh! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Qué loco, que la va a todo! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Buenísima! ¡Está motivado para hacerlo! ¡Venga, venga, venga! Emilio lleva ya muchos meses queriendo hacer el fulling back, que es el truco que acaba de hacer Sergio. Y parece que Sergio le acaba de motivar. La verdad que lleva tiempo preparado para hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo cuando quiera. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buena! ¡Buena! ¡Una locura, en verdad, eh! Mi mayor miedo es estar en el aire y no saber cuándo abrirme exactamente, tío. Como desorientarme, ¿sabes? Igual abrirme y estar... Yo que sé, tomando... ¿Pero lo tienes claro? En verdad, casi que sí. Mentalmente, te diría que sí que lo visualizo bien. Bueno, esta gente me ha motivado viendo él saltar. Voy a hacer yo el doble que tanto tiempo llevo queriendo hacer. Doble back, el primero ocupado y en el segundo abrirme. Si mentalmente te sale, lo puedes llevar a la realidad. Así que va. Primero hay que tenerlo en la cabeza y luego en el acto. Es la primera vez que hago un doble de tan alto, la verdad. Diez metros y medio. Bro, es que vas a hacer eso. Vas a hacerlo igual. ¿Vas a hacer eso? Dos, uno, Sandy. Lo he recogido, eh. ¿Estáis bien? Javi, ¿estáis bien? ¡Guau! ¡Me estás acotillado! ¡Estás bien! ¡Guau! En la cara, en la cara. ¡Me he preso en el aire! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Relaja. Mira, aquí tiene un buen plazo. Que flipa. Venga, descansa, descansa un poco. Descansa un poco. Tiene el corazón de mi, loco. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Galas! ¡Ole! Parece que me voy a pegar un guantazo y he liado tu curia. Quiero decirte con la otra parte. ¿Estás rojo? Sí, sí, es que estás rojete. Iba muy nervioso y en vez de agruparme en el back, me toco y me abro. Entonces ya no hay suficiente altura, me quedo sin rotación. Esta vez me he dado cuenta, lo he intentado salvar, medio agrupando, pero me he ido de lado. He notado, pero con la mano abierta. Ahora verás el vídeo que no aguantas el back. Me toco y me abro. Sí, tal cual. Me duele mucho la cara, la mandíbula también por aquí. Hoy yo creo que ya está bien, pero de verdad me voy contento porque al menos he desbloqueado el hacer un doble, más o menos, desde 10 metros y pico. ¡Buah! Es que vuelan, ¿eh? ¡Vuelan, chaval! No sé, a lo que salga. ¡Déjame que sí! ¡Eso es a lo que salga! ¡Hemos venido a jugar! ¡Hemos venido a jugar! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A tú, la Katt, la SIS! ¡Tú, tú, tú! ¡Vuela! ¡Ojo! 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 ¡Primero planchazo del día! ¡Voy, voy, voy! ¿Tú? ¡Vamos, yo, tío! ¡Vámonos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Di que sí! ¡Ojo! ¡Aquí nivel, tío! ¡Dale, Javi, dale! ¡No, estoy nervioso, eh! ¡No, estoy nervioso, eh! ¡No, estoy en planchazo! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Potentilla, tranquila! ¡Ojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ojo! 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 ¡No, no, tío! ¡Buena, eh! ¡No me la ha pegado! ¡Y eso que el front no lo controlo! ¡Venga, aquí va, Jesús! ¡Ay! ¡Curazo! Pero aquí hazlo lento. ¡Vamos a ver, Hugo! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Bueno, voy a probar front, que nunca lo he probado, ni el año pasado, ni este. De cara, y a ver qué sale. ¡Esto, eh! ¡Bien! ¡Muy bien! La austera me ha doliado nada, pero me he dado un entomogán en el codo. A ver, hasta ahí. ¡Hala! 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 La sangre da igual, pero me duele un poco el hueso. Pero bueno, a seguir. Eres de hierro, tío. No, no puede parar esto. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh, pero ha hecho doble side, eh! ¡Sí, sí! ¡Era doble side! ¡Ha hecho ahí algo! ¡Yo cuando lo he visto, pegar un suspiro y he dicho! ¡Va a hacer algo, va a hacer algo! ¡Eh! ¡Doble side flip, eh! ¡Bueno, yo quería hacer front, pero...! ¡Ha sido side flip! El tobogán, ¿no? ¡Bravo! Ya, nos hemos dado cuenta yo de arriba. ¡Ahí, ahí! ¡Joder! ¡Qué buena, tú! ¡Ahí está, Sergio Mero! ¡Madrid! Tío, la hace demasiado bien. ¡Qué burrada, tío! Así le podrían abrir la otra, eh. Ya ves, la grande. En verdad, sí. ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Ojo! 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 ¿Te ha picado o qué? ¡Bien, bien! A ver, pero a mí lo que no me gusta es que este señor no haga nada. Que te gusta mucho a ti grabar, pero no te veo saltar, eh. Eh, front flip cabeza. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fino, fino! ¡Bueno, bueno! ¡Fino, fino! ¡Ha habido huevos, eh! Muy buena, muy buena, muy buena. No veo el tobogán. Claro, no sé. Veo que se corta. Veo que se corta. Y ya... ¿Dónde acaba? ¡Sí que salta el cabrón! ¡Sí que salta! ¡Yo no salto así! ¡Qué buena! ¡Hemos saltado! ¡Yo no puedo saltar tanto, tío! No, quería hacer doble, pero no tengo rotación. Hugo, te toca. Front cabeza. Tú salta, agrupas al suelo, te abres y un poco... y tú ves el agua y ahí dices... ¡Vaya tela! Es fácil, es muy fácil. Ha llegado el agua. ¡Ojo! ¿Cómo se ha llamado el tuyo? ¿Cómo se ha llamado el tuyo? ¡Vamos, uno! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ha hecho Scythe! ¡Ha hecho Scythe! ¡Eh! ¡Scythe flip cabeza! ¡Tía! ¡Eh! Es que no salen con fuerza, eh! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Uah! ¿Sabes lo que has hecho? ¿Has hecho Scythe flip cabeza? ¿Has sí? ¿Y has metido cabeza? ¿Has sí? Literal, literal. ¿Ha salido así? Al menos, ¡ha salido! ¡Ahí, ahora sí! ¡Madrid! Le has metido un codazo al tobogán, ¿no? Me he reventado el juego, tío. Lo he escuchado desde arriba, el clac. Me he dado un puñetazo en el suelo. ¿De la piscina? Sí, es que es bajita. ¿En serio? ¡Ahí está fenómeno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!